Oración por mi hijo alcohólico Te invitamos cordialmente a compartir tus peticiones en los comentarios de este video. Si tienes un ser querido que está luchando contra el alcoholismo, o si deseas ofrecer palabras de apoyo y esperanza, este es el lugar para hacerlo. Deja tu oración o mensaje de aliento y unámonos en comunidad para apoyar a aquellos en su camino hacia la recuperación. No estás solo en esta lucha, juntos podemos hacer una diferencia. Oh Padre misericordioso, en este momento de angustia y preocupación, elevo mi corazón y mi voz hacia ti, rogando tu intervención divina y tu consuelo para mi hijo, que lucha contra el alcoholismo. Tú, que conoces todos nuestros sufrimientos y nuestras batallas, mira con compasión a mi hijo, y dale la fuerza para enfrentar este desafío que amenaza su vida y su paz. Señor, reconozco que cada vida es un regalo precioso de tu creación, y que cada uno de nosotros lleva una carga que, a veces parece más pesada de lo que podemos soportar. Por eso te suplico, amado Dios, que rodees a mi hijo con tu amor y protección, que lo guíes por un camino de recuperación y sanación, que sienta tu presencia constante y consoladora, en cada momento de tentación y desesperación. Te ruego, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que toque su corazón y su mente, abriendo sus ojos a la verdad y llenándolo de un deseo sincero de sanar. Ayúdale a reconocer las heridas que lo impulsan hacia el consumo del alcohol, y dale el valor para enfrentarlas con la esperanza y la confianza de que, con tu ayuda, puedes ser liberado de estas cadenas. Dios de bondad, te suplico también por nosotros, su familia, para que tengamos la sabiduría y la paciencia necesarias, para apoyar a nuestro hijo en este difícil viaje. Que podamos ofrecerle un amor que no condiciona, un apoyo que no vacila, y una fe que no se debilita ante las pruebas. Que nuestro hogar sea un refugio de paz, y un faro de esperanza para él, recordándole que nunca está solo, y que siempre es amado, más allá de sus errores y luchas. Concede, oh Señor, que en nuestra comunidad y en nuestra familia, se cultive un ambiente de comprensión y apoyo. Que aquellos que rodean a mi hijo, puedan también ser instrumentos de tu amor y tu gracia, ofreciéndole palabras de aliento, y acciones de cuidado, que refuercen su espíritu en los momentos de debilidad. Te suplico, Señor, que la vida de mi hijo sea renovada en tu gracia salvadora. Que cada día, sea una nueva oportunidad para el de vivir en libertad, y en plenitud bajo tu mirada amorosa. Que él encuentre en ti la fuerza para rechazar el alcohol, y todo aquello que le aleje de un camino de recuperación y bienestar. Dios de esperanza, te ruego que fortalezca su voluntad para resistir las tentaciones y los desafíos que el alcohol le presenta. Que encuentre en ti la fuente de todo coraje y determinación, sabiendo que no luchas solo, sino que cuenta con tu presencia constante a su lado, guiándolo y sosteniéndolo en cada paso del camino. Te suplico también, Señor, por sabiduría para mí y para todos los que estamos a su alrededor, para ofrecerle el apoyo y el amor que necesita, sin caer en la desesperación o la impaciencia. Ayúdanos a entender cómo acompañarlo en este viaje, proporcionándole un ambiente de seguridad, comprensión y apoyo incondicional que favorezca su recuperación y crecimiento personal. Oh Señor, que eres justicia y la más pura bondad, ilumina las mentes y los corazones de los profesionales de la salud que atienden a mi Hijo. Que sean instrumentos de tu gracia, dotados de los conocimientos y la empatía necesarios, para tratar no solo su dependencia, sino también cualquier otra herida emocional. Imploro, Dios misericordioso, que en medio de esta tormenta, mi Hijo no pierda la esperanza ni la fe en ti. Que cada día tenga un renovado sentido de propósito y la firme convicción de que con tu ayuda, los cambios positivos son posibles. Que pueda mirar hacia el futuro no con temor, sino con la certeza de que puede superar sus desafíos y vivir una vida plena y saludable. Señor, extiende tu amor y protección también a nuestra familia, para que juntos, como una unidad fortalecida por la fe y el amor, podamos enfrentar los desafíos que el alcoholismo ha traído a nuestras vidas. Que este difícil camino nos una más y nos enseñe a valorar aún más los momentos de alegría y paz que compartimos. Concédenos, Amado Padre, la fortaleza para soportar los momentos de prueba y la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Que en todas nuestras acciones y pensamientos, busquemos glorificar tu nombre. Finalmente, te suplico, que nuestra confianza en tu plan divino para nuestras vidas, se renueve, y que a través de esta experiencia, mi Hijo pueda transformarse, y llegar a ser un faro de esperanza y guía, para otros que también luchan contra las adicciones. Amén. O Espíritu Santo, soplo divino de vida y fuente de toda sabiduría y consuelo, acudo a ti con un corazón cargado de preocupación pero lleno de fe, para pedirte que mires con compasión a mi Hijo, quien lucha contra el alcoholismo. Tú que iluminas las mentes y fortaleces los espíritus, te ruego que derrames sobre él la luz de tu presencia, que pueda ver el camino claro hacia la recuperación y la libertad. Espíritu de Dios, en este momento difícil, te suplico que seas la guía constante de mi Hijo. Que cada paso que dé, sea dirigido por tu sabiduría divina. En los momentos de debilidad, cuando la tentación se haga fuerte y su propia voluntad flaquee, seto su fortaleza y su apoyo inquebrantable. Ayúdale a reconocer que cada prueba puede ser superada con tu ayuda, y que cada pequeño logro es un paso hacia la recuperación. Divino Espíritu, se la luce en la oscuridad de la confusión, que a menudo acompaña a aquellos que sufren de adicción. Clarifica su mente, y fortalece su capacidad para elegir lo bueno y lo justo. Ayúdale a entender, que cada decisión por la sobriedad, es una victoria sobre las cadenas que lo atan, y que con cada día que pasa, puede llegar a ser más fuerte, y más decidido en su compromiso de vivir libre de ataduras. Oh, Espíritu Santo, ruego también tu consuelo para nuestro hogar, que puedas hacer de él un refugio de paz y un lugar de sanación. Inspira a nuestra familia con paciencia, amor y la sabiduría necesaria para apoyar a mi hijo en su lucha. Que podamos ofrecerle un soporte constante, sin caer en el desánimo ni en la desesperación, sabiendo que el camino hacia la recuperación, a menudo es largo y lleno de desafíos. Espíritu de amor y paz, te suplico, que el miedo y la ansiedad que a menudo lo asaltan, sean reemplazados por una esperanza renovada, y una profunda tranquilidad. Que sienta que no está solo en esta batalla, que tiene el apoyo de su familia, y, más importante aún, tu infinito amor y misericordia, acompañándolo en cada momento. Espíritu Santo, te ruego que guíes a los profesionales de la salud que trabajan con mi hijo. Que sean instrumentos de tu amor y tu sabiduría, ofreciéndole no solo tratamientos y terapias, sino también palabras de aliento y acciones que lo ayuden a mejorar como persona. Que ellos también sean fortalecidos y guiados por ti en su misión de ayudar y sanar. Ruego, además, que en medio de esta prueba, la fe de mi hijo en ti y en su recuperación no se debilite, sino que se fortalezca. Que pueda mirar hacia el futuro no con temor, sino con confianza en que con tu ayuda, las cadenas de su adicción serán rotas, y recuperará su felicidad y su salud. Espíritu Santo, te confiamos a nuestro querido hijo, sabiendo que tú ayudas para el bien de los que aman al Señor. Amén. Amén. Amén.